Si se trata de amor ya no me lo menciones Me siento cansado de las ilusiones Me cansé de sufrir por malas decisiones Yo no era así hasta que la conocí Me rebelé No quiero a nadie, la verdad ya me cansé Prefiero estar soltero del pasado, me olvidé De las peleas, del drama ya me cansé Me rebelé Salgo por la noche y regreso por el día Echémosle la culpa al alcohol Que te de like no significa que te quiera todavía Soltero me la paso mejor Y no voy a volver, solo voy a beber No regreso pa' atrás, tú no me vuelves a ver Que te quiere creer, que tú quieres hacer La toxica eres tú y me quieres joder Pa' atrás, no vuelvo junto a ti jamás Estoy puesto para mí no más Regresa donde veniste, dile a Lucy que conmigo no pudiste Y pa' atrás, no vuelvo junto a ti jamás Estoy puesto para mí no más Ahora la baby me sobran Si estoy con una estoy con todas Me rebelé No quiero a nadie, la verdad ya me cansé Prefiero estar soltero del pasado, me olvidé De las peleas, del drama ya me cansé Me rebelé Me rebelé Como, como, como es Como, como y como es Truco Truco G J Willerman Nos fuimos Oye, esto está duro, déjamelo ahí